Hola a todos mis amigos imaginarios, yo soy Bibliofílica y en esta ocasión vamos a salirnos un poquito de lo habitual, no es tanto reseña, es recomendación en caso de que quieran empezar a leer a Stephen King. El problema con King es que es muy buen escritor y hasta cierto punto podría ser un poco dañado porque no tiene límites, o sea, en sus libros ustedes pueden esperar cualquier cosa. O sea, en un buen sentido y en un mal sentido porque a veces que describen las situaciones o imaginan las cosas bárbaras, perturbadas, es como caramba, ok. El problema es así, uno de sus mejores libros por ejemplo, It, tiene 1500 páginas. Si nunca has leído Stephen King o nunca has leído terror, no vas a empezar con este libro, es un poco denso, o sea, la película dura 6 horas más o menos. No, la película dura como 3, casi 4 horas o una cosa así y no ocupa todo el libro, pasan demasiadas cosas. No son tantos personajes, pero es demasiadas cosas, sobre todo porque es sobre ellos cuando son niños y cuando son grandes y algunos personajes secundarios y demás. Pero no vas a empezar con este libro. El libro del que les acabo de hablar, La tienda de los deseos malignos, la tienda Needful Things, como lo conozcan. Este tiene 650 páginas. A lo mejor tampoco es el libro para, o sea, todavía pueden empezar con este, pero realmente para leerlo y entender su sentido del humor y sus límites para saber si es para ti o no, les recomiendo más empezar con sus historias cortas. De hecho, tiene dos libros muy buenos de novelas cortas, que son por lo que yo les quiero recomendar que empiecen con una especie de 10 alucinaciones. En algunas partes dividieron el libro en dos, pero son historias cortas. Alguna está narrada, por ejemplo, desde el punto de vista del Dr. Watson, de alguna vez que resolvió un caso antes que Sherlock. Y en este mismo libro hay historias sobre vampiros, sobre maestros, sobre muchísimos temas. Es muy variado porque Stephen King no es un autor que tiene la misma fórmula para todo, realmente no. También hay una historia sobre una persona muy pobre y como Dios y unán cargel debaten sobre cómo ayudarlos. O sea, te van a dar cuenta que este libro no tiene límites y de la misma manera no tiene fórmulas. No es como un Down Brown, que todos sus libros parecen el mismo patrón y en el malo lleno con nuevos personajes, nuevas ciudades, nuevos malos y ya. No, aquí pueden esperarlo desde distintos tiempos de narrativas, todo tipo de finales. No son predecibles, es parte de lo bonito. Una vez que empiezo una historia no sabes dónde va a llevar, dónde la va a acabar. Y el otro libro que les quiero recomendar sería La Expedición. Esa es una recopilación de cuatro historias cortas. Ahora, cuando niño yo los leí, debemos de entender que en ese tiempo en mi casa, como está situada abajo de un cerro y de más donde vivía antes, casi no había señal de televisión, solo había dos canales, uno pasaban puras noticias y en el otro los caricaturas empezaban tarde. Entonces, en vacaciones, por tardes me refiero que el canal de caricaturas de aquí lo liberaban hasta los cuatro. Entonces, a la mañana yo no tenía nada que hacer. Aunado al hecho de que en ese entonces yo estaba cuidando a mi abuela materna y estaba en cama y me tocaba me ayudar a cuidarla. Y me aburría mucho realmente en esa época y me ponía a agarrar los libros que tenía en el librero y ahí encontré uno de él. Yo estoy segura, el problema es que no lo tengo, pero yo estoy segura que la edición que yo tenía juntaba a los dos. Porque recuerdo haber leído las historias de pesadillas y inocilaciones y recuerdo haber leído tanto abuela como náufrago, que están en la expedición. Y la abuela me llego bastante por el hecho de que es un niño, más o menos era de mi edad, que también estaba cuidando a su abuela. Y él le empieza a digagar sobre, ok, soy sola con ella y qué tal que se muere. Le cerraría yo capaz de cerrar los ojos y se la tapó como una sábana como he visto en televisión y sí. El final es muy interesante, pero me cayó como balde de agua fría para enfrentarme a una situación así en un libro. Y yo, ay, fue feo y duro porque yo no había pensado en esas cosas. La otra serie que me llegó bastante se llama Superviviente. Es acerca de un doctor que caía en una isla desierta. Y no es un tipo Robinson Crusoe, o sea, le va mal. No es de que llegó y ya la semana ya tenía su choza, había domicilado animales y tenía plantillos, no. O sea, es un libro muy perturbado que te hace reflexionar, hasta qué punto llegas por hambre, porque esa es la verdad. O sea, está en una isla desierta y la pasa terrible. Tiene mucha mala suerte. Y tienen que ver a qué límite llega. De hecho, hasta la manera en cómo está narrada se me hizo perturbadora, se me hizo asterosa. O sea, asterosa en un sentido que yo nunca había leído algo así. Y lo que describe, insiste, yo tenía como uno de ocho años. Y son cosas que a esa edad yo realmente no había imaginado, no había contemplado. Y te pegan muy duro. A mí me pegó mucho de niña. A lo mejor si ustedes ya a los, no sé, 15, 20, 30 años, nunca han leído algo y lo leen, dicen, ah, pues está interesante. Pero entiéndanlo un poquito que a mí sí me pegó. Y de ahí le agarré gustos a Stephen King. Y por eso es que me animé a agarrar sus libros grandes. Pero si nunca leí algo así, empiece con esas historias para que lo vayan conociendo. Hay cosas que obviamente sí son icónicas. Y en muchas de sus ocasiones son escritores, sus protagonistas, o al menos algunos de los personajes involucrados hay. Por ejemplo, en eso hay un escritor. En Miseria hay otro escritor. En el proceso de palabras de los dioses es otro escritor. Son esos elementos comunes. Main es otra cosa muy común ahí. O sea, muchas de las historias están relacionadas con Main. Con el lugar de Main, pues. Hay personajes que son un poquito recurrentes o encuentras guiños entre sus historias, es que eso es una cosa que los fans aprecian mucho, que como que tienen cierta relación, como que todo ocurría en el mismo universo. Y esto es bonito, no es tedioso, es... O sea, hay tributos a sus obras y entre sus obras. Es bastante agradable leer eso. Digo, no tan agradable como puede ser Stephen King. Y la otra recomendación sería que empieces, o sea, viendo sus películas, puedes decidir más o menos qué libros te gustan. Por ejemplo, es Carrie, es El Resplandor, Cementerio de Animales, hay algunas que se hicieron series. Pueden empezar con eso. Y una vez que lo van conociendo, van conociendo sus casi no los límites para hablar de ciertos temas y tratar a sus personajes de una manera espantosa. La espantosa es un sentido interesante. Pueden saber si les gusta o no les gusta. Obviamente, ninguna de las películas le hace justicia a los libros. Este hombre es un diluvio de palabras en muchas ocasiones. Tiene muchos libros que son enormes, pero no por eso son... Sí lo recomiendo muchísimo como escritor, pero creo que es absurdo ya recomendarlo a estos niveles. Él tiene su lugar consagrado. Y si estás iniciado en la lectura o nunca has leído algo así, a lo mejor te puede caer de golpe, pero lo vas a encontrar al gusto. Por eso es el escritor favorito de un profilica. Hasta aquí con esta recomendación. Espero que les sirva, espero que se animen. Y nos vemos en el siguiente video.